Top 6 Selena Gomez confiesa detalles de su nuevo tema Past Life que te sorprenderán. Hola, les comento que la cantante de origen latino Selena Gomez, luego de que estrenara el video oficial de su nueva colaboración, la que por cierto, en pocos días, alcanzó más de 5 millones de visitas, reveló detalles sobre cómo fue su grabación. La intérprete de Rare había estado un poco alejada de las redes sociales y compartía solo temas referentes a los hechos que se han vivido últimamente en el mundo, desde la crisis sanitaria mundial hasta el movimiento Black Lives Matter. Es por eso que reapareció, primero anunciando esta nueva pieza musical, y ahora reveló cómo fue su proceso de grabación para el videoclip. A través de una fotografía, sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram. Lo comentó así, Mira cómo filmamos el video musical de Past Life sin dejar el aislamiento social. Esta cosa se llama Scan Truck. Entré por mi cuenta y escaneó mi rostro de cerca. Por eso el video musical se ve tan real. A veces la tecnología y el arte son la combinación perfecta, publicó la juvenil estrella. Así explicó Serena Gómez cómo se hicieron los paneos tan cercanos en su cara, que se pueden apreciar en la producción audiovisual, que se consigue por diferentes plataformas digitales. En la imagen que subió en Instagram, se le ve en una habitación blanca que tiene cámaras colgadas en todas partes de sus cuatro paredes, incluyendo el techo y los lados. Sin duda, mucha modernidad. La publicación obtuvo 3 millones de likes y más de 30 mil comentarios, halagando el nivel de tecnología que utilizó junto a Trevor Daniel para Past Life. Selena Gómez tenía meses sin estrenar nueva música y retorna con este tema que tiene a sus fanáticos fascinados. Así se lo han hecho saber a través de las redes sociales, ya sea sobre el escenario o en alguna actividad de su vida diaria, Selena Gómez es una de las celebridades que logra siempre robarse la atención con sus atuendos. Puede pasar de la elegancia a la sensualidad en unos pocos minutos, siempre viéndose a la perfección. Más allá de los vestidos de diseñador, los cuales colecciona y siempre tiene el indicado a la mano cuando asiste a los Grammy o al Festival de Cine de Cannes, Selena es una chica sencilla, ama la comodidad y la frescura, por lo que es común verla con mini shorts en su mayoría de mezclilla, así como otros atuendos juveniles que les encantan a sus fans. Y bien, ¿qué opinas de que cada tema que lanza Selena Gómez, sea sola o en colaboración, se vuelve un éxito de inmediato? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si te gusta el anime, el manga y los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡Hasta la próxima!